Pues, buenas tardes a todos, soy Traxion, ser bienvenidos a un nuevo video informativo, en este caso, podemos decir que es más de Stellaris, pero no tiene mucho que ver con Stellaris, porque ahora veréis lo que pasa con Stellaris, pero la gran bomba, yo no me esperaba esto para nada, es que Johan, el director de Imperator Rome, que ha trabajado también otros juegos, de hecho vamos a poner su web por ahí, por si alguien, bueno, pues tiene algo más de curiosidad, está en español, así que guay, bueno, pues Johan Anderson deja de ser director de desarrollo de Imperator Rome, y diréis, se queda Imperator Rome sin cabeza, visible, o sea, Imperator Rome se queda un poco huérfano, como le ha pasado a Europa en Stellaris 4, no, hay un tal Argeo, que bueno, le hemos visto alguna vez en videos, pues, porque ha hecho muchos diarios de desarrollo de Imperator Rome, porque ha salido dando alguna entrevista sobre Imperator Rome, etc., pues va a ser el nuevo director de desarrollo de Imperator Rome, y ahora nos harán un poco de ello, y Johan pasa a ser director del Europa en el Stellaris 4, o sea, esto sí que no me lo esperaba para nada, dice que tiene un montón de ideas preparadas que quiere contarnos al respecto de, bueno, creo que volver a ser director de EU4, creo que fue él originalmente, pero dice que el momento de protagonismo le toca a Peter Nicholson, que bueno, pues es Argeo, como digo, y que ha hecho ya mucho trabajo en las últimas actuaciones de Imperator, y de hecho dicen que ha sido básicamente el director en el último parche, el director un poco en la sombra, pero bueno, que ahí está. Así que, bueno, ahora vamos a dar mi opinión al respecto, pero bueno, un poco de la mano de lo que hablamos de The Rejake en su momento, o sea que, bueno, por un lado está bien que Johan no se vaya a un proyecto secreto, porque eso es una cosa que sabe Dios cuando teníamos noticias de él nuevamente, y quiere decir que suele ser un individuo de los más públicos, probablemente Paradox, que están continuamente tuiteando y poniendo cosas en las redes sociales, y mola que sigan en uno de los juegos, pues que siguen en desarrollo de cara al público, ¿no? y que no esté en algo ahí secreto, pero por otro lado, mi opinión es como pasó con The Rejake, The Rejake se ha marchado de la dirección de EU4, habiendo lanzado algún DLC decente, pero varios DLC pochos, y estando la EU4 una de sus versiones más, bueno, pues menos optimizadas y ese tipo de cosas, tema bugs, tema contenido de las últimas expansiones que no fue muy bueno, y bueno, se embarcaron en la aventura de solucionar los grandes problemas de fondo que tenía EU4 y hacer una mega expansión central en Europa, que llegar en principios a lo largo del año que viene, pues esperamos para mediados y tal, y ya dije en el vídeo en su momento que a mí me había sentado particularmente mal, que por tema de, yo que sé, de dignidad, de honor, como lo queréis llamar, si tú empiezas algo tienes que terminarlo, y él se fue sin terminarlo, y por un lado, mientras deciros que me alegra que Johan sea la nueva cabeza de EU64, en mi opinión está dejando Imperator Rome como un, bueno, Imperator Rome que es un juego que ha hecho básicamente él, con más cantidad y tal, pero coño es su juego, y lo está dejando sin que llegue a estar en una, de forma similar, ¿vale? O sea, Imperator Rome no es que sea ahora mismo el juegarraco que a todos nos gustaría que fuera, entonces en mi opinión, Johan debería haber estado al menos hasta la primera expansión de Imperator Rome, sobre todo por que pudiese decir, mira, me he ido del proyecto, pero ya lo he dejado decente, ¿no? Ahora Imperator Rome, pues, claro, está mejor, está claro, pero, tío, no sé, yo creo que no deberían hacerse así las cosas, pero eso es mi opinión quizá muy moralista, aquí pues, como que estará en juego otra serie de razones y motivos para que se hagan estos cambios, y la realidad es esa, que Imperator Rome tiene un nuevo director que se llama E. Argeo, y Johan, pues, pasa a ser el director de Europa en el Series 4. Dice, porque hará un gran trabajo, Peter, que es Argeo, dice que ha aprendido a programar por sí solo, durante el desarrollo de Imperator, y tiene un montón de interesantes ideas de las que hace prototipos, así como un montón de récords, dice, de hacer grandes mejoras para el juego para Imperator Rome. Dice que en Pompeyo hizo las nuevas mecánicas de poder, que, bueno, pues, cómo escalan los personajes dentro de los países y tal, los nuevos complots de los personajes y las inversiones de provincias y de gobierno. En Cícero dice que hizo las mecánicas de comida, son importantes, el rediseño de leyes y las nuevas ciudades y mecánicas de asentamientos. Y que para Livio, dice que ya era básicamente el director del juego, que había estado en cargo del juego, y que es el responsable del nuevo sistema de misiones y de ver, supervisar, perdón, el diseño de otras características. Así que, bueno, tenemos su presentación. Pues bienvenidos ya. Argeo, que bueno, como digo, ya lo conocemos, ¿vale? Dice que le gusta un montón la era y que tiene un montón de ganas de seguir trabajando en Imperator Rome. Y que se va a centrar en desarrollar lo que hace Imperator Rome único, ¿vale? Y hace que se sienta un juego que está a la altura de otros predecesores que ha tenido, que ha tenido el juego, ¿no? Dice que reconoce que Imperator Rome ha tenido un nacimiento bastante problemático y que todavía, y que son conscientes de que sigue teniendo muchos problemas y que, bueno, los jugadores siguen teniendo peticiones. Dice que el feedback, finalmente, de los jugadores es muy importante. Así que, nada, no sé cómo recibir estos. Sinceramente, me gusta que, me gusta mucho que Johan esté en Europa en el Series 4, porque en Europa en el Series 4 es un juego que le tengo mucho cariño y creo que puede hacer un gran trabajo siendo director del mismo. Preferiría que hubiese mejorado un poco más Imperator antes de dejarlo, ¿vale? Porque al fin y al cabo es su producto y no termina de hablar del todo bien que lo deje, pero bueno. Y bueno, que toda la confianza al Geo, a ver qué tal lo hace, lo veremos en las futuras actualizaciones y novedades, ¿vale? Y bueno, ya cambiando de tercio, ya conocéis mi opinión al respecto de esto. Ha habido diario de desarrollo de Stellaris hoy, pero bueno, es un diario resumen de lo que han hecho en el año 2019, ¿vale? Recordad que en 2019 se lanzó Ancient Relics, un mini DLC que está simpático, con el tema de hacer excavaciones y averiguar lore y estas cosas. Y se anunció Federations, ¿vale? Así que aquí revisar un poco, pues, lo que se ha hecho, ¿vale? A lo largo de este año. Y finalmente nos dejan algún detalle de cosas que se han incluido en Federations, que nos muestran esto, es un sneak peek, es decir, es un teaser de algo para que la gente se raye, lo analice y en el futuro, pues, se acabe viendo qué demonios es eso, ¿no? Y bueno, sin más, nos felicitan la Navidad, es el último diario de desarrollo del año. Creo que la semana que viene es solo ahora diario de desarrollo de Imperator, Romé y de Ejero de Fire Emblem 4. Puede que hay Crusader Kings 3 también, no sé dónde hay que comprobarlo, creo que sí. Bueno, habrá tres diarios de desarrollo que tampoco es muy distinto a lo que hemos tenido estas semanas, ¿no? De Hoy 4, de Imperator y de... de Imperator que, en principio, ya lo... ya con Argeo como director. No, no nos dicen que haya diarios la semana que viene. Así que en principio habrá de Imperator y de Gersoferon 4. De Gersoferon 4 dijeron que iba a ser la semana que viene también el último del año, pero bueno. Al final de la semana que viene yo creo que todo el mundo se vaya de vacaciones, a no ser que haya trabajado, o sea, gente que no trabaje y tal, quiero decir, estudiantes y esas cosas, pues ya acaban de vacaciones. Así que bueno, no sé, chicos, ¿qué pensáis de todo esto? Ya digo, en el caso de Stellaris pues no lo he querido mencionar ni siquiera porque no es novedad. Pero bueno, un nuevo cónsul en Roma, han querido titular esto. En principio yo creo que las noticias, sobre todo para... o sea, para Europa en el 4, esto es una gran noticia, en mi opinión. Pero para Imperator Romeo, pues... me da un poco de pena, ¿no? Que... que deje el proyecto, al menos no es tan pronto. Y no, que la gente se alegra un montón por los dos. Es lo típico, yo que sé, es lo que hay. Así que nada, chicos, nos desean una feliz navidad por parte del equipo de Stellaris, ya se va despidiendo la gente. Podrían... tío, algo que me faltó mucho, no sé a vosotros, me hubiera gustado que hubiera habido como un diario de desarrollo final de Crusader Kings 2. Es decir... me hubiera gustado que hubiera habido como un diario de despedidas, ¿sabes? En plan... que está claro que no iban a anunciar de primeras que... no iban a anunciar de primeras que el juego se había acabado, ¿sabes? O sea, lo último fue la introducción de la jornada del Monarca, que es como que está bien, ¿sabes? O sea, la gente lo está jugando y se ve que es muy divertido y tal. Y vas desbloqueando cosas del Crusader Kings 3, pero... no sé, como un diario de despedida y que hubiera salido como parte importante del equipo de Crusader Kings a decir, oye, ha sido un placer, el juego ha cambiado la historia de Paradox, nos ha introducido, entre comillas, dentro del mainstream. O sea, ya no hacemos juegos indie, somos una compañía que hace juegos de AA y nos podemos permitir financiar triples A, como el Bloodlines 2. Y... bueno, que hubiera salido Henrik Fareus haciendo un repaso de lo que ha sido Crusader Kings 2, etc. Pero bueno, supongo que es más interesante de cara a la galería comercial decir, en los diarios de desarrollo Crusader Kings 3, oye, eh... todo esto creíamos que fallaba en Crusader Kings 2, pero ahora, mira, lo hemos mejorado todo, eh, en Crusader Kings 3. Todo esto que antes era, bueno, era mediocre, era una puta mierda, ahora es increíble el Crusader Kings 3. Que está muy guay, yo estoy muy hipeado con el Crusader Kings 3, espero que no pase como Imperator Romeo, obviamente. Eh... es muy difícil que pase como Imperator Romeo, efectivamente. Pero, coño, no sé, por el cariño al juego, ¿sabes? Al Crusader Kings 2, que yo creo que a todo el mundo le tiene mucho cariño. Es muy divertido, muy random el juego a veces y... yo qué sé, tío. Pero bueno, eso es mi opinión personal. No sé, chicos, a ver qué pensáis de estos cambios. Eh... supongo que mucha gente reaccionará con... con hate, diciendo, tío, eh... con hate sobre todo hacia Imperator Romeo, porque... o sea, yo entiendo que mucha gente está instalada en eso. Y yo creo que tampoco hay que fanbollear, en plan, el juego no es que sea la polla ahora mismo, ni mucho menos. Pero sé que mucha gente está instalada en el hate a Imperator Romeo y dirán con esto. Bueno, pues claramente, eh... ven que el juego ya no merece la pena y lo abandonan, ¿no? O sea, abandona el barco. Eh... y más cuando el propio Johan dijo en la conferencia que... que no iban a abandonar el diario desarrollo de Imperator Romeo y que... y que iban a seguir a tope con el juego, pues esto, la verdad, que no habla muy bien del proyecto. No sé, yo, particularmente, eh... voy a seguir cubriendo el juego, vamos a seguir viendo qué tal va mejorando y esas cosas, y si efectivamente, pues el proyecto se abandona o los DLCs y parches que tenga son insulsos, pues... la gente por sí misma verá si le interesa o no y deja de jugar, ¿no? Pero bueno, eh... veremos qué tal. Como digo, en general creo que esto es una... lo que es una gran noticia para EU4 y lo que nos dicen es que no nos preocupemos por Imperator Romeo, pero... veremos, ¿no? En principio el lunes que viene empezaremos a ver cositas ya de Imperator Romeo y yo tengo bastantes ganas. Nada más, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo. Creo que es de esos que va a dar que hablar. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.